Nosotros hemos acompañado la situación, por lo menos del último año, de una empresa que venía hace ya más de una década en una situación de merma, de crisis o de limitación, por lo menos en lo laboral. En los últimos 10 años se perdieron 600 puestos de trabajo en la empresa, con lo cual adjudicarle al municipio o al intendente una responsabilidad en el cierre de metalurgia me parece que es una mirada sesgada. A ver, son capitales franceses, son decisiones que inclusive algunas de ellas no se toman en Argentina. El intendente se reunió con el ministro de Producción de la Nación sobre el tema, se reunió con el presidente, pero se reunió con el ministro... ¿Para que funcionaban eso, que no se tuvo acceso al presidente? Bueno, se tuvo acceso al ministro de Producción, digamos que es el ministro competente en el área. Así como el intendente no participa de todas las acciones y actividades del municipio, supongo que el presidente no participa, aunque esta haya sido la ciudad donde él nació. Estuvimos con el ministro Tizado, que es el ministro de Producción de la Gobernación. Estuvimos con el Ministerio de Trabajo y participamos en todas las reuniones que se hicieron en el Ministerio de Trabajo, más todas las reuniones que se hicieron previamente con la UOM y RENO. Yo entiendo el malestar del secretario general de la UOM y entiendo además el dolor de aquellos que se han quedado sin trabajo y que van a ser indemnizados. También entiendo el dolor de 60 familias que no van a tener ningún tipo de indemnización y de las cuales poco se habla, que son todos los tercerizados. Que cierre Metalúrgica Tandil para esta ciudad es un hecho de enorme dolor porque es una empresa ícono, porque ha sido seguramente lo representativo de una etapa única, de una etapa única de la ciudad. Y entonces que hoy cierre, nos parece a nosotros un hecho de altísimo impacto. Lo es para la comunidad, lo es para la ciudad y el municipio no ha estado ausente. De hecho, no solamente ha estado en presencia de la Jefatura de Gabinete, sino de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría de Desarrollo Local, evaluando el proyecto que la UOM había presentado. Veniendo a Tandil Fernando Prémoli, que es Secretario de Inversión Productiva del Ministerio de la Producción. La verdad es que, bueno, yo respeto la posición que tiene el Secretario General de la UOM. Hemos trabajado, hemos acompañado, pero no... ¿En algún momento se planteó en estas últimas reuniones esto? Bueno, las reuniones, yo estuve, en total debo haber tenido 12 reuniones entre la Secretaría de Trabajo y las previas. Entonces, siempre el rol tuvo un municipio, el municipio tuvo un rol de acompañar. ¿Pero Romano no lo planteó? Bueno, la gestión, Carlos Romano lo planteó el día de la marcha, que pedía una presencia del intendente, una gestión del intendente, que el intendente, por otro lado, la hizo, y la hizo a través de los ministros que te mencionaba. No fue una cuestión de presidente sí o presidente no, sino del ministro. Tuvimos una reunión con el Secretariado General de la UOM también. A ver, me parece que hubo una actitud del municipio de acompañar, no ser un espectador de la situación de metalúrgica. Pero bueno, yo respeto la posición de todos. ¿Qué pasa con estos 66 trabajadores? ¿Va a haber algún acompañamiento, alguna intervención del municipio? Bueno, ayer hubo una presencia también del Ministerio de Trabajo Nación con la posibilidad de acompañar, no solamente en lo que es algún tipo de recursos, sino también en la posibilidad de capacitación y de reconversión laboral. Sobre eso se trata trabajando y eso es parte de los convenios que se van a firmar, tanto con trabajo de Nación como con trabajo de provincia. Gracias.